Muy buenas noches, presidente. Bueno, también decir que también estamos a través de Cardinal TV, el canal de los cables del interior que estamos transmitiendo en vivo esta conferencia. Consulta, bueno, ese grupo de asesores científicos, cómo recoge los datos desde el interior del país. También, presidente, y los ministros que están presentes, quisiera consultar sobre un término que es descentralización. ¿Cómo este Poder Ejecutivo, más allá de esta emergencia y demás, o bueno, tomando en cuenta la misma también, va a aplicar la descentralización, va a continuar, mejorar, aborde un poco este tema de la descentralización. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. El saludo a toda la gente de San José y a través de Cardinal a todo el país. Obviamente hay algunas decisiones sobre lugares puntuales del país. Por ejemplo, Nueva Palmira. Estamos en plena cosecha y carga de productos de la agricultura. Allí está presente el Estado, con varios ministerios, monitoreando, controlando, cómo se va a hacer en la zafra de la caña de azúcar, cómo se va a hacer en estos días en Rivera, cómo se hizo anteriormente al reinicio de las clases en las escuelas rurales, con determinados docentes y determinados auxiliares de determinados departamentos, el hisopado, y por eso tuvo alguna demora en algunas escuelas. Entonces, estamos apelando a elementos puntuales, actividades puntuales y zonas geográficas puntuales para hacer la evaluación. Lo que sí ha habido en estos tiempos, a través del Ministerio de Salud Pública y a través de ACE, una rápida recorrida por todos los departamentos del país y por los hospitales, para ver la situación de la capacidad, sobre todo en tratamiento intensivo. y allí rápidamente se han puesto a trabajar, el centro de referencia que te decíamos en el norte en Salto, algunas camas en la ruta 8, otras en el este, para ir poniendo a punto por si esta pandemia pega algún rebote al alza, cosa que no ha sucedido al día de hoy. No leí la noticia, pero creo que seguimos en 10 personas en tratamientos intensivos. La capacidad de los CTI está en el entorno del 40 y largo por ciento. 55% libre. 55% libre, me acota el Ministro de Salud Pública, y tenemos monitoreado cuántas de estas camas están en el interior del país. Eso habla de una descentralización de urgencia sanitaria de tratamientos intensivos. Obviamente, cuando nosotros nos sentamos a hablar de desarrollo, cuando empezamos a hablar de planeamiento y de presupuesto, tenemos una presencia de las fortalezas, debilidades, equilibrios y desequilibrios económicos y geográficos. Y allí va a haber un gobierno que, por fuera de la pandemia, tenga un ojo puesto bien cerca de las fortalezas y debilidades que hacíamos referencia. El subdirector de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto es el exintendente José Luis Falero. Y en estos días estuvimos reunidos justamente porque, conjuntamente con el director de OPP, con el Congreso de Intendentes, estamos valorando este tipo de situaciones, que algunas se han agravado en estos dos últimos meses, pero algunas eran preexistentes. Entonces, la erradicación de inversiones, el apoyo en infraestructura vial, la conectividad, que tantas veces se reclamaba aún en lugares cerca del país, va a tener una especial atención para poder descentralizar. La descentralización está basada primero en el ámbito económico, al mismo tiempo en el ámbito educativo de nuestros hijos y de nuestros nietos, la posibilidad de acceder a conectividad y al nuevo confort de estos tiempos, y allí es donde nosotros vamos a trabajar fuertemente en los años que vienen, enseguida salgamos de esta pandemia.